Ese, ese coso ahí, ¿cómo? Me siento libre porque, porque, o sea, siento que no, no, o sea, sí, yo sé que ya se puede ser, es seguro. ¿Entiendes? Yo siento eso. Todo siente el mismo. ¿Te sientes alegre? Sí. Me siento alegre porque soy bueno, porque, o sea, me siento así. Porque no sabía, o sea, porque yo no sabía que estaba eso ahí. Ya, ya no sabía. Yo pensé, este, cuando yo volvía a la iglesia, ese indio, yo no sé, ese indio, yo me acuerdo que a mí me hicieron una liberación y me lo reprendieron. Y él se fue, ya, ya también, pero ese indio no, en ese momento no se fue. Pero yo recibí mucha liberación y yo no entiendo por qué ese indio volvió. Si yo, yo, o sea, no sé, no sé, pero me siento contento porque, porque yo lo siento ahí, o sea, yo sentía que estaba aquí. Así, sí, 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 sentía de, sí, mi paz, así, perdido. Y yo estaba como Anoche Mira, y mientras se me quitó el dolor de caer ¿Cómo? Hasta se me quitó el dolor de cabeza Claro Todo Ahora Jesucristo